Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ulises, happy birthday to you. ¡Ya, ya, ya! ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los ucantos bonitos se las cantamos así. Despierta, un son despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió No quieren prender la fecha 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Ya no lo dejamos! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Nadie lo vaya a empujar! ¡Nadie! 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 ¡Beso! 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 ¡Beso!